Nuestro país ha vivido en los últimos tres meses cambios significativos que nos han llevado a plantear la posibilidad de tener una nueva constitución. Este proceso, digamos, nos debe llevar a reflexionar el lugar y la participación que niños, niñas y adolescentes pueden tener en este proceso. Y de alguna forma reflexionar en qué medida queremos considerarlo en esta participación. Por un lado, nuestro país tiene una deuda histórica respecto de los cuidados institucionales hacia niños, niñas y adolescentes. Y eso se traduce en que hoy día no cuentan con un reconocimiento constitucional. Los derechos fundamentales de niños y niñas no aparecen reconocidos en nuestra actual constitución. Entonces tenemos la oportunidad justamente de poder hacer ese reconocimiento en una nueva carta fundamental que establezca un nuevo pacto entre los niños y la sociedad. Por otro lado, el proceso constituyente es también una oportunidad para pensar de qué manera queremos incluir a los niños y a los adolescentes en este proceso. Hoy día son vitales mantener los espacios de movilización constituyente. Es decir, generar distintos espacios que puedan facilitar que tanto niños y jóvenes puedan activamente ejercer el derecho a participación. Y será tarea del mundo político, la sociedad civil y también la academia, cómo queremos que los niños sean considerados en este proceso. Por lo tanto, todo lo que desarrollemos en términos de su participación debemos hacer esfuerzos importantes de que puedan ser considerados en una eventual convención constituyente. Tenemos que avanzar en generar estos espacios de participación y de alguna forma los adultos poder generar los puentes y liberarnos de los prejuicios que tenemos hacia niños y jóvenes. No puede ser que la única manera en que consideremos a la infancia sea desde su polo vulnerable y por lo tanto como sujetos que deben ser solo protegidos. O bien como la mirada, digamos, que hay sobre la adolescencia en donde los vemos como una amenaza que tiene que ser reprimida. Tenemos que ver y entender que los niños son ciudadanos, son sujetos políticos, tienen un punto de vista respecto de las transformaciones sociales que está viviendo nuestro país, tienen propuestas y por lo tanto necesitan ser escuchados. Como adultos tenemos el desafío entonces también de repensar nuestro rol en torno a la infancia. Si queremos ser solamente personas que entreguen las normas y los límites o también estamos dispuestos a invitarlos a construir una sociedad en donde ellos estén incluidos desde sus bases más profundas. Entonces la invitación es que de alguna manera quienes trabajamos en infancia podamos justamente mantener estos espacios de participación y que el reconocimiento constitucional sea garantizado en una posible nueva constitución.